¡Primera! ¡Primera! ¡Primera y venida! ¡Primera y venida! ¡Primera y venida! ¡Cuántas ves, Comoquinas! ¡Lo has venido y te pones a grabar! ¡Ay, Marlis, Veinte! ¡Primera y vamo! ¡Charlie! 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 ¡Charlie. ¡Charlie! ¡No me metas pan phone, guy! ¡Rel Tirante! ¡Recruí! ¡My voyez! ¡Un Chelsea! ¡ Abigail. ¡imet! Enseñale, enséñale, Charly, enséñale. ¡Dale manita en el cuerpo! ¡Déjalo, están parados de negro! ¡Dale manita en el cuerpo! ¡Dale manita en el cuerpo! ¡Dale manita en el cuerpo! ¡Charly, rocker! ¡Charly, rocker! Oye, ¡calgando! ¡Apústame! ¡Dale manita en el cuerpo! ¡Gracias! ¡Apústame! Con Tokio, con Tokio Sácalo a bailar 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no!